Bienvenidos a este tutorial en el cual les voy a mostrar, como vimos en el video anterior de Raspberry, a hacer la instalación de Raspbian en una microSD. Pues bien, lo primero que necesitamos es tener una SD o una microSD, en mi caso es una microSD, para poder instalar el sistema operativo. Bueno, la voy a introducir, y lo que tenemos que hacer prácticamente es crearle varios, bueno aquí montó todas las imágenes que tiene, pero hay que eliminar todo, hay que formatearla, les recomiendo que la formateen, ya que se va a utilizar un método del cual agarré de una página, que ahorita les voy a mostrar. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a aplicaciones, herramientas de sistema, y encontramos el editor de particiones. Introducimos nuestra contraseña como superusuario, y esperamos un momento a que cargue. Va a detectar las particiones que tenemos actualmente, y bueno, aquí seleccionamos la partición, perdón, la unidad de 8 GB, bueno, mi tarjeta SD es de 8 GB, y yo la voy a tomar. Entonces, tengo que formatear todo. Ah, pero lo primero que tengo que hacer es desmontar todo prácticamente. Entonces, desmonto todas las unidades. Voy a desmontar todas las unidades que se montaron ahorita al conectar la tarjeta SD. Ok, una vez desmontadas, voy a eliminar todas las particiones que tiene, para poder mostrarles cómo se hace. Aquí damos en Gparted aplicar todos los cambios. Vamos a aplicar todas las operaciones. Prácticamente lo vamos a dejar sin formato. A eso es a lo que voy. Lo vamos a dejar sin formato, la micro SD, y vamos a desaparecer todas las particiones que tenga, para meterlo en una instalación totalmente limpia. Entonces, prácticamente aquí, sin asignar, significa que no tiene ningún sistema de archivos, el cual nos va a permitir hacerlo de una manera mucho más fácil y más cómoda, hacer la instalación de este sistema operativo. Es muy diferente a hacerlo como la manera tradicional de instalar un GNU Linux, que sobre otra partición lo podemos hacer. Aquí prácticamente, y es recomendable hacerlo, en una partición totalmente limpia, en un disco, bueno, en una tarjeta SD totalmente limpia. Entonces, bueno, prácticamente aquí cierro, Gparted, y ahora lo que voy a hacer es seguir este tutorial. Bueno, aquí están los elementos de la Raspberry, pero este tutorial es el que me ayudó mucho. Entonces, lo que vamos a hacer, es meter el comando, este FDisk. Entonces, me voy a apoyar con la terminal, para poder hacerlo. Y vamos a meter el comando, bueno, voy a cambiar la terminal a otra ventana. Tenemos que iniciar sesión como modo superusuario. Entonces, de una vez iniciamos, para no tener inconvenientes. Y bueno, vamos a aplicar todo lo que nos diga aquí. Vamos a poner el comando FDisk, guión L, guión D, SD. Aquí hay que, una cosa muy importante, hay que ver cómo se llama la tarjeta. Aquí, en el caso del tutorial, es SDC. Entonces, vamos a abrir Gparted. Nada más vamos a consultar cómo se llama la partición. Eso fue el único detalle. La partición se llama SDB. Entonces, aquí la buscamos con SDB. Vamos a ver si es cierto. Y aquí nos dice que contiene 8 GB de memoria, que es correcto, prácticamente. Son 7,948 MB, 8 GB. Y obviamente no tenemos nada. Nada cargado, ningún bloque, ninguna partición, nada. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Hasta ahí vamos bien. Descargamos Raspberry de la página oficial, de Downloads. Los voy a dejar en la parte de abajo, de cómo descargarlo y en dónde está. Y va a tener un contenido comprimido en ZIP. Yo ya tengo descargado Raspberry. Vamos a ir a la carpeta personal, a escritorio. Y aquí prácticamente lo tengo. Entonces, voy a la carpeta de escritorio. Voy a cambiar los permisos. CHMOD-R777. Y el archivo se llama 2003. Ok. Ok. Lo puedo hacer de dos maneras. Una, como me dice el tutorial, utilizando el comando unzip. O de la manera gráfica, que es dando clic derecho, como aquí lo vemos, y extraer. Que es prácticamente lo que voy a hacer para ahorrarme tiempo, pero es también más... Bueno, es más rápido hacerlo con línea de comandos. Pero ya lo veremos pronto. Y bueno, por lo pronto, este está extrayendo. Son aproximadamente 600 megas los que extrae. Así que, no es mucho. Y bueno, vamos a ir al tutorial. Y como les digo, va a causar una pérdida de datos. En este caso, este comando no lo he mostrado, pero vamos a utilizar el comando DD. DD sirve para hacer, este... prácticamente copias de discos e imágenes de discos, prácticamente como una clonación, lo que hace Acronis o... o Norton Ghost. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Entonces, este... Todavía está extrayendo los datos. Mientras vamos a construir nuestro comando, el cual... Bueno, voy a copiar prácticamente de aquí. Aunque no es igual. Lo voy a pegar. Y vamos a ver. Vamos a analizar este... este pequeño comando. Aquí, el comando empieza con DD. ¿No? Este es el comando DD. Tiene una instrucción que es IF, que es el dispositivo de origen. En este caso... Perdón, es el archivo de origen o la imagen que quiero cargar. Y en este caso se llama 2013... 2013-09 WC Raspian. ¿Ok? Está en img. Aquí lo vamos a ver. Vamos a poner punto img. Y el destino. El destino va a ser este... toda nuestra unidad. Entonces, está off. o sea, destino. Se encuentra en esta ruta de SD y es B. Aquí recuerden que es B. Esta base la dejamos. La sincronización también y el non-error también lo dejamos. Prácticamente, lo que cambiamos es el nombre del archivo que tenemos. Nos tenemos que posicionar ahí. Por ejemplo, yo estoy en la carpeta de escritorio. El archivo se llama 2013-0925 WC Raspian.img y el destino nada más hay que fijarnos qué unidad, qué letra de unidad le dio este... el sistema. Porque puede cambiar. Entonces, todo esto lo dejamos tal cual. y prácticamente ejecutamos. Aquí se va a llevar un tiempo. Yo voy a dar Enter. Ahí se va a quedar un poco colgado. Tarda aproximadamente cinco minutos. Y bueno, voy a pausar el video aquí para después ver el resultado. Entonces, voy a pausar tantito y en un momento nos vemos. Bueno, ya para finalizar vemos que ya terminó después del comando que introdujimos. Bueno, es este más bien. Aquí lo que hizo prácticamente es escribir todos los registros, todo lo que contenía el disco duro. Nos muestra información de registros leídos, registros escritos y cuánto ocupó en gigabytes, cuántos fueron copiados y a qué velocidad se transfirió todos los archivos. Entonces, prácticamente lo que podemos ver ahora es que nos metemos a Gparted nada más para ver cómo quedó la partición porque no toda la ocupa. Entonces, podemos hacer uso explícito de ella todo el uso que queramos. para ello, bueno, aquí voy a cambiar la tarjeta en Gparted y prácticamente aquí lo que creó fue una partición en FAT, lo que se conoce dentro de GenuLinux como FAT16 es para el sistema como un pequeño boot y todo el sistema operativo aquí, ¿no? Entonces, está en Extend 4 y tenemos sin asignar que prácticamente este lo podemos hacer, podemos particionar aquí como a mí me sobra espacio, voy a ponerle un espacio libre de 512 megas para poder tener una partición swap que sí voy a necesitar entonces este con 512 megas es más que suficiente la partición la voy a crear igual bueno, la voy a crear con FAT32 para almacenar archivos y poder este ya después verlos en en Raspian si le meto música, videos, fotos, archivos, documentos, cualquier cosa la voy a añadir y también voy a asignar esta como swap prácticamente entonces aquí nada más le pongo swap aquí está swap asigno toda la memoria y listo aplico los cambios y solamente va a hacer cambios en la partición nueva y bueno en las particiones nuevas que nada más son dos que es la de almacenamiento y la de swap entonces prácticamente cierro y ya tengo preparado Raspian para poder ejecutarlo directamente en la máquina solo recuerden insertenlo directamente en la tarjeta solamente denle corriente y va a empezar a cargar todo el sistema operativo vamos a ver las configuraciones que conlleva esta es una como primera parte de configuración entonces vamos a ver más opciones ya que al cargar nos da una serie de opciones en esta página lo pueden ver es la de linuxito.com.arg les voy a pasar todo el link completo para que lo vean y aquí van a ver todas las configuraciones yo seguí este manual les soy honesto entonces no quiero desacreditar al al autor de este de este blog que aquí lo metió y bueno pues por mi parte sería todo espero les haya gustado si ya este bueno la raspberry la consiguen muy barata muy económica vale aquí en México como mil pesos mil cien mil doscientos con todo y la carcasa pero este no le hago promoción más y bueno nos vemos la siguiente y espero les haya gustado un saludo